¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando en este momento? ¿Cuáles son los objetivos que busca la Casa Blanca en este viaje a Venezuela? Bueno, tenemos ciudadanos americanos que son hostages, son rehenes de Maduro, que obviamente siempre queremos liberar a cualquier americano que está justamente detenido. Y esas conversaciones han existido en el pasado, pero el momento este de quizás, quizás, no estoy claro bien todavía, de quizás tratar de conseguir una mayor producción de petróleo de Venezuela es inaceptable. Como le dije ayer al secretario de Estado que tuve una conversación con él, si nos hace falta petróleo, pues vamos a ir a Canadá, vamos a ir, el presidente de Colombia estuvo aquí la semana pasada, estuvimos discutiendo con él, me dice, yo puedo crear más petróleo desde Colombia. Podemos ir a México, podemos ir a los Emiratis, hay varios países en los cuales podemos ir que por lo menos comparten la mayoría de nuestros valores. Pero cuando tú designas y el presidente Biden continuó la designación de Maduro como una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos, ¿cómo es que tú designas a alguien como una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos? Entonces estás considerando por necesidades económicas del país actualmente hacer negocio con él. No, 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 no se entiende. Entonces yo entiendo el deseo de tratar de crear más costeable el precio de la gasolina, el precio subido por la guerra de Putin. Esa es la realidad. Pero hay otras formas de buscar esa solución. Así que yo espero que la administración, cuando llega a una decisión final, no es una decisión de comprar petróleo de Maduro ni cambiar nuestra política hacia Venezuela. El senador, usted y el senador Rubio, de manera partidista, creo que la ley se llama la ley verdad, en la cual ustedes le indican al Ejecutivo que si se dan ciertos pasos por el gobierno de Venezuela, se debe comenzar un proceso de negociación en busca de la democracia, en busca de la libertad de Venezuela. Continúa usted pensando de la misma manera y cuáles son los principios que ese proyecto de ley, no proyecto de ley, ley, que usted y Rubio logran pasar de manera bipartidista, contempla que tiene que hacer el gobierno de Maduro antes de que cualquier administración pues empiece un proceso de negociación política. Bueno, Roberto, en general, la ley indica que tiene que haber un proceso político a las elecciones libres, internacionalmente supervisado, donde se permite múltiples partidos o personas participar, la eliminación de presos que están políticos, en fin, un paso a la sociedad civil, decidir su propio futuro en un proceso transparente, honesto y supervisado internacionalmente. Eso, eso no ha pasado. Maduro ha usado momentos de negociación solamente para avanzar sus intereses. Hasta el Vaticano decidió de ceder, de tratar de conseguir una negociación con Maduro porque entendieron que Maduro actualmente no está interesado en tal negociación. ¿Por qué? Porque en fin, la va a quitar del poder y sabemos que dictadores y tiranos actualmente no ceden el poder fácilmente. Pero esta directriz era bipartidista, ¿no? O sea, bipartidista. El senador Rubio fue, cospició la ley conmigo, pasó en votos bipartidistas tanto en el comité como en el Senado. Actualmente es la ley de los Estados Unidos hecha por demócratas y republicanos. TPS para los venezolanos, ¿se le va a dar a extender? Sí, bueno, sí aplaudo al presidente Biden por dar el TPS a los venezolanos. Algo que yo le urgí que hiciera. Y estoy seguro que mientras que continúe la situación como está en Venezuela, que se continuará el TPS. Gracias. 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 Gracias.